Chiva, hey, Chiva, hey, Chiva, hey, Chiva, hey, Chiva, Chiva. Chiva no seas habladora, eso que tú está diciendo Esa vaina me incomodawe. Chiva no seas habladora, eso que tú está diciendo Esa vaina me incomoda Me venden a tu ... Pues el vuelo en paz, se causó Mira la cara en la chiva, ahora están privando ensalzos Y comencé la historia en el cargo que voy a contar Me han dejado una chiva y la tengo que cuidar La chivita del vecino siempre le gusta jugar Se metió en los matorrales y yo la tuve que sacar. La lava por el ramo para poderla salvar. Y por estar privando en cuero con la chiva me contrat. Me llama la policía, seguidito me arretan. Y yo muerto en la vergüenza, inocente me llevan. Chiva, no seas habladora, eso que tú estás diciendo. Esa vaina me incomoda. Chiva, no seas habladora, eso que tú estás diciendo. Esa vaina me incomoda. Chiva y lo que más me incomoda de mí es la la bandidosa de tu eres. Búscanos en Facebook como Leino de Music Inc. Señor juez, vamos a preguntar a la chiva que hable, que hable de chiva, que hable de chiva. Pobre está privando en cuero con la chiva me arretan. Chiva, di la verdad. Te daba vino, te daba romo, te daba cerveza, te daba agua. Él te daba juca, te daba hierba, te daba whisky. Y él te besaba. Chiva, no seas habladora, eso que tú estás diciendo. Esa vaina me incomoda. Te pido, señora jueza, esa chiva no le crea que por lo malentendido es que hay mucha gente presa. Yo le voy a contar una historia de un haitiano amigo mío. Lo encontré como una chiva y se la dieron de barrio. Chiva, no seas habladora, eso que tú estás diciendo. Esa vaina me incomoda. Chiva, no seas mentirosa, eso que tú estás diciendo. Esa vaina me incomoda. Chiva. Chiva. Hey. Me viven criticando que no soy de nada, me viven criticando que no soy de nada, que ellos están adelante y yo estoy atrás, que ellos están adelante y yo estoy atrás. Pero les digo, aquí, allá, en Colombia, en Panamá, en Puerto Rico, en Santo Domingo y en Nueva York. Yo no sé por qué algunos me tiran, yo no sé por qué algunos me tiran, será que los rompo ahí en la tarima, será que los rompo ahí en la tarima. Te digo, aquí, allá, en Honduras, en el Canadá, en España, en Suiza, en Holanda y hasta en la China. El Festival Navileño, volumen 2 Brasil, en la Argentina, en Venezuela, en Costa Rica, en Nicaragua, en Salvador, ahí en Perú. La gente me quiere, me lo ha demostrado, sé que suena un disco, ya yo estoy pegado, en cambio que tú, ya se puede ver, pasó en auchín, te metiste aquí. Van los barrios de lo occidencial, con mis suiz, van a gozar, a los que vimos, y los bacanos, y todo el mundo con el foro. Pacadero, Believercán, pacadero, Believercán, B Exchange, tu juez, no, bueno en su mal, Mándasela, su juez, no, bueno en su mal. Su Menstrual, México, E.I.P. Cuba, Guatemala, Estados Unidos, son muy queridos, gracias a todo mi gente, estoy agradecido, y ¿Y quién? ¿Y quién? ¡Pasa con sus hijos, mano! ¡Pasa buena! ¡Bate in style! ¡Eso no te le falta! ¡Patey! ¡Pasa buena! ¡Y en mi República Dominicana! Búscanos en Facebook como Levo Music A ¡Oye, mami! ¡Llegalo ahí! ¡Listo por el mundo! Búscanos en Facebook como Levo Music A Búscanos en Facebook como Levo Music A Búscanos en Facebook como Levo Music A ¡Ahí! ¡Purísimo! ¡Adiós! 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 Lo que tu me pidas, te lo tengo aquí No te fortifique, déjamelo ahí Ay, déjame, déjamelo ahí Déjame, 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 déjame No te fortifique, déjame No te fortifique, déjame No te fortifique, déjame, déjame ¡Adiós! 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 ¡Purísimo! Innovación y calidad No te fortifique, déjame 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 Tu marido me hagas un problema. ¿Entiende DK? Inovación. ¡Y listo! Yo te tengo aceite, oye, oye. Aceite. Y yo, maldito soy país Cambio de tono, o sea, cambio de aceite Para mujeres Con la mano en el piso y con el polvo arriba Con la mano en el piso y con el polvo arriba Con la mano en el piso y con el polvo arriba Ayer me dijiste a mí que eras soltera Ayer me juraste a mí que eras soltera No llegó tu mario y tengo un problema No llegó tu mario me engañó loco dos botellas Y dices con la mano en el piso y con el polvo arriba Col la mano en el piso y con el polvo arriba con la mano en el piso y con el juez parríbas. Me la veo, me la veo pa'lacre brrrr-arriba. Con la mano en el piso y con el juez parríbas. Con la mano en el piso y con el cuello pa' arriba Con la mano en el piso y con el cuello pa' arriba Con la mano en el piso y con el cuello pa' arriba Y eso es mambo La innovación y calidad ¡Ah! He estado de vacaciones ¡Ah! Pero ya llegué ¡Ah! ¡Totoro! ¡Ah! El jefe del pincelero ¡Ah! El choro El choro Mario de la vaca Va para el becero ¡Ah! El toro El toro Mario de la vaca Va para el becero ¡Ah! Vaca Deja de cantar Y dale la leche A tu becerrito ¡Ah! Vaca Deja de cantar Y dale la leche A mi becerrito ¡Ah! El toro El toro Mario de la vaca Va para el becerro ¡Ah! Vaca Llegó tu marido ¡Ah! 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 Y soy yo Que llevo los pantalones ¡Ah! 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 Y tú la falta El toro El que manda la casa El que tiene los cachos El que manda la casa El toro El toro Mario de la vaca Va para el becero El toro El toro El toro Mario de la vaca Va para el becero El que tiene los cachos El que manda la casa El que tiene los cachos El que manda la... El toro El toro Vaca Dejo a llate ¡Ah! ¡Ah! Yo soy tu toro ¡Ah! El toro Y te va a quedar Pa' llevar ¡Ah! ¡Ah! Pa' el potrelo ¡Ah! Que lleva su toro ¡Ah! En la calle Cantando ¡Ah! ¡Ah! El toro El toro El toro Mario de la vaca Va para el becero El toro El toro El toro Mario de la vaca Va para el becero El que tiene los cachos El que manda la casa El que tiene los cachos El que manda la casa El que tiene los cachos El toro ¡Ah! L.A.M.I.